Continúa el goteo de multinacionales que da en la espalda al Mobile World Congress de Barcelona por miedo al coronavirus. Facebook y Cisco han sido las últimas en anunciar que cancelan su participación en la mayor feria de móviles del mundo. Los organizadores se reunirán este viernes para decidir si siguen adelante con el evento o arrojan la toalla tras las deserciones de compañías de la talla de Intel, Amazon, Sony, Vivo, Nvidia, Gigaset, Ericsson o LG. Estas empresas temen que sus empleados se contagien con el coronavirus en una feria que el año pasado reunió a más de 100.000 personas de 198 países. Las medidas draconianas de seguridad anunciadas por el Mobile World Congress, que incluyen controles de temperatura a los asistentes y certificados de cuarentena, no han logrado parar el goteo constante de cancelaciones. Los llamamientos a la calma de las autoridades locales han caído en saco roto y el sector hotelero reconoce que todos los días recibe llamadas cancelando reservas. El Mobile World Congress está programado del 24 al 27 de febrero. Hay mucho en juego. Esta feria mueve casi 500 millones de euros anuales y crea 14.000 empleos temporales. El impacto económico de la anulación o el retraso a fechas posteriores puede ser enorme.